Entonces que como es, el mixte ya aquí viene peñado Voy a brindar por ti aquí en mi soledad, voy a decirle al corazón que no has más Ir a pedirle a la luna un deseo, le pediré que a ti te olvide, no te quiero Voy a pedirle a la luna un consejo, preguntaré que debo hacer para olvidarla Voy a brindar por ti aquí en mi soledad Voy a decirle al corazón que no has más Ir a pedirle a la luna un consejo, preguntaré que debo hacer para olvidarla Voy a pedirle a la luna un deseo, le pediré que a ti te olvide, no te quiero Dicen que el tiempo jura todo y es verdad, espero verte y adorarte nunca más Pero no quiero que te llenes de tristeza Al fin y al cabo lo que es bueno me interesa Pero no quiero que te llenes de amargura Lo nuestro muere como hielo en agua pura Y entonces que como es, y entonces que como es, y entonces que como es mi vale De aquí Era una nena bien linda, pa' besarla, 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 acariciarla, tenerla, tocarla Pegadito al pico Era mi vicio elegido Me gustaba tenerla en mi brazo Toda la noche conmigo ya estaba Yo pasaba trama Pero yo no quiero que Pero yo no quiero que te llenes de tristeza Al fin y al cabo lo que es bueno me interesa Pero yo no quiero que te llenes de amargura Lo nuestro muere como hielo en agua pura Y es que no vas más mami El Mr. Jackie Era una nena bien linda, pa' besarla, 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 acariciarla, tenerla, tocarla Pegadito al pico Era mi vicio elegido Me gustaba tenerla en mi brazo Toda la noche conmigo ya estaba Yo pasaba trama Dicen que el tiempo dura todo y es verdad No espero verte ni adorarte nunca más Pero yo no quiero que te llenes de tristeza